Mientras tanto, también les quiero platicar que la Fiscalía General de Justicia Capitalina ya respondió a estas acusaciones que acabamos de ver. A través de un comunicado, recalcó que se deslinda tajantemente de todas las acusaciones vertidas en redes sociales sobre actos intimidatorios supuestamente ordenados por la titular de la institución o de cualquier otra u otro servidor público. Llamó a que se presente la denuncia correspondiente por estos hechos. Además, señaló que ya inició una carpeta de investigación y que bajo cualquier circunstancia condena la violencia, por lo que reitera que va a investigar hasta sus últimas consecuencias los hechos ocurridos.